Música Guališka, gitling ama tsegnik ito Nesqua capsa, tikling yo ni konito Guališka, gitling ama tsegnik ito Nesqua capsa, tikling yo ni konito Chikawak, ni no cuikatis, ni cum ni peguas, ni man kakistis, de guerrero hasta puebla Tajoan una natlatul, es que man ni kelkawas, no chipan ni tlatlatus, es que man ni cacawas Rap, agua, chikawak, tajo a ti kakis, porque hip hop, zankan un asi Ni kaki rap, cuatlanesi hasta cuatle yuas, no hay ni guan ki mastuja y camelati ni quitua Que mañan ti chukas, que mañan ti paquis, ni man tatite kakayawa, ni kastunakis Que mañan ti chukas, que mañan ti paquis, ni man tatite kakayawa, ni kastunakis Ni kiyawak, tlamas, no ne makalo, que man ni no ceguis, na huas ni no cacayo O tu neke guerrero, tipa nuke puebla, ni man tatite kakayawa, ni man tatite kakayawa, ni kastunakis Ni kichwa hip hop, a lo mexicayo, no chitlano ni kchik, que ma tol te callo Te cuatik ikwiloa, te cuatik onibita, no chitlati kichwa, y sacanin bocina Ni kichwa hip hop, a lo mexicayo, no chitlano ni kchik, que ma tol te callo Te cuatik ikwiloa, te cuatik onibita, no chitlati kichwa, y sacanin bocina Te cuatik ikwiloa, rap, ikanawa, ni man tatuli, no kientizen kawa Ni kichwa hip hop, itla kichwa, ni tla tzotzon kayo, di chihwa, rap, den te ma stirra Masi kual kikikant, len, na man ikito sneki, na manani bikas, na ma in mes powas Len, nahani chihwa, nahani spakti, ani tla pintaros, guano, hanes spakti, ani tla rapieros Kianin un emilis, nahi tla matli, kiwika hip hop, no chitlati wika pato, eso, omet la matli, nahani chihwa, rap y rap, elementos de mi vida, rap y rap, len, nahani chihwa Ni kichwa hip hop, a lo mexikayo, no chitlano ni kichik, que matol te callo, te cuatik ikwiloa, te cuatikon imita Ni kichwa hip hop, a lo mexikayo, no chitlano ni kichik, que matol te callo, te cuatik ikwiloa, te cuatikon imita Ni kichwa hip hop, a lo mexikayo, no chitlano ni kichik, que matol te callo, te cuatik ikwiloa, te cuatikon imita, ni kichwa, que sacanin bocina ¡Gracias! Gracias.